Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Amigos, en esta ocasión Venimos bien preparados con la almohada Ustedes van a decir que vamos a hacer una pijamada Pero que vamos a hacer, ¿verdad que no? No Ay, yo pensaba que hiciera pijamada Ay, que pena, pobrecigo Vamos a jugar los almohadazos, ple Nos vamos a irrespetar Yo pensé que vamos a dormir juntos No, ni merga Lo que vamos a hacer, ple Es un video que anduvo en las redes sociales Muy viral Que todos se vendaban los ojos Y se agarraban almohadazos Eso vamos a hacer el día de hoy, ple Por eso traemos el arma secreta Así que se va a poner bueno, ple Así que sigan viendo Pues la dinámica va a estar así Cada quien trae su almohadita Ahí está, uno, dos La tirla, me fea Dale, verga, pinche gordito Ya no me falte el respeto Y traemos un cubrebocas para taparnos los ojos A ver, la prueba, la prueba A ver, a ver, a ver A prueba, COVID A ver, a ver A ver, a ver A ver Mira, este cubrebocas es para ponérselo en los ojos Pero me quieren chingar Me quieren chingar No, 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 no Claro, hay como que No Tú, mijo, tú eres bien valiente, mijo Sí, sí, valiente Mira Sí, valiente Así nomás Así nomás Si, si me tiramos, esto va a empezar a ir a ple ¿A que empezó la guerra o qué? Qué pegajito manó este dia Venga, videogame, paname Se dengan la muestra en los juegos Sí, nomás para que vean los juegos ¿Rutish? ¿Rutish? , rutish A level A level A level Pueda que en esta no se va a poder hacer Ya cabron, habló bien La mía era así, meter la mano aquí ¡¿Cuántas sonолos? A la vida, mi mitad del soñito ¿Está buena? ¡Eres un puto genio! Yo, mijo, no pero yo no puedo hacer lo mismo, así que Yo me sé de estar personal Yo me voy a levantar así ¡Mira qué! ¡Estoy hablando yo, mijo! ¡Es su momento, mijo! Er o perdón ¡Bueno, pero no te enojas! Ero, pero yo quiero llamar la atención Dale su momento Míralo, o sea, lo voy a agarrar con una mano y luego lo voy a hacer así, pum. Duerme todo el rato, güey, a chile. ¿Y tú un chavo trae? Yo no traigo estrategia, ple, de cazar a lo que Dios quiera. Por favor te digo. Por favor, es el más tonto. Por favor, agárralo, güey. Me lo voy a poner a pata ahí. Te va a regañar a la nana pati, verga, dijo. Le va a regañar a la nana pati, dijo que lo cuidara. Dijo, güey, ríjate bien. Corten, corten. Amigos, entonces la dinámica va a estar así. El que salga disparejo va a ir peleando. Si él sale disparejo primero, se va a ir para allá. Y el segundo que salga se va a agarrar almohazos contra este vato. ¿Contra el Kike? Contra el Kike. O contra el que acá, contra el que gane. Ahí le va, ahí le va. ¿Dónde lo pongo este? Ahí, metenlo, mijo. No, con la otra mano lo hubieran agarrado, mijo. Es que tengo aquí, carnal. No, pues tiene dos dedos, mijo. Una, dos y tres. Disparejo. Perdiste, perdiste. Salió tijera, carnal. Perdiste, carnal. Perdiste, carnal. Ándale, tú vas a pelear primero, carnal. No, 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 espérate. No, 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 espérate. Es que eres el primer guerrero. Por eso, pero pues no. Ah, que salió bien diferente, va. Sí, pues. Disparejo. Contra él. Sí, sí, sí. Tocó el más bravo, ple. Inga. Viergenicia santa que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Les presento la primera pelea, ple. Tadeín 07. Tadeín gotísimo. Y ahora, Kiki Cardiño. Kiki. Marquito, estoy contra el gordo arce. Entonces, ple, le vamos a que se pongan los currebocas. Yo pensé que lo guardé. Ándale, pues. Ándale, pues. Un famoso. No me estés gritando en la pinche madre. Ple, yo voy a ser el referee de esta pelea. Ay, sentí el primer chingazo. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Esto, ple, lo más chico, cabrón. Tadeín, ponte ahí. Véntate los ojos, carnal. Ahí está. Kiki. ¿Qué, carnal? Ponte, ponte acá bien. No, mijo, no, mijo. Que no te veas. Me ha enviado la oscuridad, mijo. ¿Cómo chingas tú, muchacho? Ponte quieto. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes que hablar? Inconsciente. ¿Inconsciente? Inconscientemente, inconscientemente ciego. No, me lo hice para acá porque por acá veía. A ver, ¿por qué lado te pegaron? A ver. Es mi venganza, Spanky. Ahí le va. Espérense. Cuando yo grite, a las tres. ¿Tu grito, carnal? ¿Tu grito, carnal? Una. Espérate, ¿ya? A las tres ya van a empezar a pelear. Una, dos, tres, carnal. ¡Súbre, carnal! ¿Para qué? ¿Para las tracas? ¿Para las tracas? ¿Para las tracas? ¡Oh, oh, oh! ¡Tíralo, ché! ¡Me subas, amigo! ¡Ábrele, carnal! ¡Vá, dándolo! ¡Carnal! ¡Eh, no se vale quitar! ¡No se vale quitar, bro! ¡No se vale quitar! ¿Qué más chico te conectó al final, no, amigo? ¡Me conectó! ¡Eh! ¡Te conectó a una vieja, esa verda! ¡Eh, si le quité la mano, no! ¡No, no, no! ¡Le quité la mano y me pegó, amigo! ¡No te sacó de eso, amigo! ¡Me cansé, güey! ¡No te burles, porque soy muy sensible! ¡Vamos a curar a lo bien! ¡No, me chingaba un tren, güey! ¡Tienes razón, no! ¿Qué dices? ¿Qué, amigo? ¿Después del segundo round? ¿Ya viene el segundo round? Ya vengo concentrado En la esquina ya me dijeron ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ahí viene el segundo round, plebes Aquí se está poniendo bien rebelde la pelea El Kikín Fonseca va ganando Hasta ahorita Ahí le va, vuelta, carnal Dale vuelta al Geltadeo ¿A dónde, carnal? Dale, gírate Que para donde te dé tu pinche gana Pero gírate Dale, vete, vete, vete Dale, carnal ¿Qué, ya? No, vete, vete Ah, me perdí Ya, ya, ya Ya, chapo Una Esperate, Mariel, espérate Dos Mariel, espérate Tres Tres ¡A la recha! Ya ¡Dale! Ahí, ahí, ahí ¡Ah! Le pago al referee Ahí, ahí, ahí ¡A la verga! ¡Estoy bien fuerte! ¡A la recha! 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 Ahí, frente, dentro, frente, hijo ¡A mí, dí! ¡De frente! ¡De frente! ¡A la recha! ¡Igual aquí! ¡Igual todo! ¡Otra igual! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! nunca me lastimo la técnica la de poniendo la camiseta amigo pues ya ya se terminó la pelea aquí el tadeo y el kikin qué opinas sobre esta pelea que ahora dejen trabajar los expertos y así ya jugaron los pequeños a la gente algo bien claro disparejo entonces disparejo pelea el chavo pelea piedra papel o tijera la pelea la pelea más esperada hermano contra hermano martínez cruz ramón pero alejandro se vale trucos se vale picada de ojos se vale agarrón de huevos todo no va vale madre que sí ahi porque a mí no me dijeron eso a nosotros no nos avisaste no que esta pasando doctor que esta pasando ahí le va cuesta dale 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 otra quique ahí le va una una dos tres dale dale carnal dale carnal abajo 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 ahí abajo 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 ganó el ramón este morro no sabe pelear como un pendejito no sea grosero señor como un pendejito como que pelea carnal como un pendejito ni con almohada sabe pelear parecía borrachito y cuando otros nadie a juntas ahi ya no siga participando carnal tu juegas con los niños de 8 años que paso que paso ahi les va plebes segundo round continuamos ahi les va presentando a Kikina Shishona 1 2 3 dale ahi 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 ya carnal ya carnal se paro esta bien esta bien en que momento carnal en que momento se paro no 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 si se paro se paro aqui wey que no es la pelea no mames 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 ahi 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 la va plebe entonces como yo no pelea los plebes decidieron hacer un sin shampoo a ver quien pelea contra mi osea el mejor No digas mamadas Yo no quiero pelear contra el chino Porque te puedo agarrar dormido Yo le puedo pegar unas patadas así de capoeira En su país ese día Te puedo agarrar dormido Tú sabes lo que dijiste Amigos, entonces vamos a hacer un disparejo A ver quién pelea contra mí Porque yo fui el que gané los disparejos y no peleé Yo sí quiero pelear contra ti ¿Y tú por qué te metes en lo que no te importa? Una, dos, tres Disparejo Disparejo Yo quiero con el morro pero sin taparle los ojos Yo soy tremendo, soy muy loco Carnal, dígame carnal que sin taparle los ojos Le voy a partir su madre la neta, ¿para qué? No, sí es cierto carnal, me voy a partir mi madre No sea sencillo loco Este morro me dijo cosas malas de ti la neta Quique, este morro me dijo que te iba a pegar Ahorita voy a pegar para que no digan de diciendo hablando Disparejo Él es mi amigo No sé Excuse me Plebe, estamos a punto de empezar con esta pelea De ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El Kiki Maus El Kiki Maus contra El chino El chino Maidana dice ¿Cómo pasaron la de Khan? Ahí le va Ahí le va Round one Una, dos, y tres Venga mijo Ahí a la izquierda Ahí a la izquierda Derecha Derecha Sigue tirando golpes Derecha Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí, ahí Abajo mijo Le empiezo abajo mijo Ahí mijo Ándese mijo Ahí mijo Un zurdazo mijo Un zurdazo Arriba Un zurdazo Un zurdazo Un zurdazo Ahí sometelo Echale una patada Echale una patada Se están viendo las caras Ya Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Sigue Sigue, sigue Cinco segundos Ya Ya, ya, ya Otra Se movió Ya Se vean caro Ve, ve 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 Se traigan ganas Lo único que les puede Este mato es casi la mitad De la pelada Le pegó sin Sin el cubrebocas Fue Le vamos a contar Le vamos a contar Se los contamos Lo descalificamos Eh, plebe Este mato estaba viendo La neta Eh, falta otro round Otro round Vámonos Eh, me agarró A la vez No, tú me agarrás también Dale, el otro round Este del desquite No llore Plebe, estamos a punto De iniciar con el Segundo round Entre estos chavalos Ahí va Round 2 Espérate Round 2 Round 2 Oírlo de Round 2 Una Dos, sí, tres Ya Ahí, ahí, ahí Vente, vente Vente, vente Nomás Vente, vente, vente Atrás, atrás Atrás, ahí, atrás Eh, no echen Atrás Atrás, atrás Es mejor no echen Atrás Lucha Es sin tensión Es mejor A dos armas A dos armas A dos armas Ah, dos armas Ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Frente, frente, tira! Muértelo, 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 muértelo 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 Es mejor Es mejor Ya, 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 ya ¡Ahí, ya, 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 ya! Que bonito Que bonito Te le tiraste, Nico No, 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 no No le vas a pagar a este morro No te le tiras no lo para No se me藏 A la verga ... ¡Ahí, ya, 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 ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.